Un agüero habló de la situación delicada en Argentina No hay nafta Yo no sé si reírme, si llorar, si pegar patada al auto Ahora no hay ni una gota Che, pero que loco, ayer increíble la cola que había por todo lado La verdad que es un momento complicado para Argentina Que loco, porque me dice el que me llevaba, venezolano, escuchá Y le conté la situación, pero hace dos semanas Le conté la situación de, che, la nafta ahí en Argentina Me dijo, mirá, ¿sabes por qué me fui de Venezuela? Me dice, ¿por qué? Estuve tres días, casi tres días en el coche, esperando para cargar nafta Y ahí fue el día que dije, agarro a mi familia y me voy Y se fue, hace 30 años que se fue de Venezuela Imaginate, no sé, o 20, por ahí Y digo yo, ¿estaremos tres días algún día? No se rían, boludo O sea, el país está mal y ustedes se cagan de risa Yo no puedo creer Acá la gente, se ríe, viste Yo no sé si esto, banco la que hizo el hombre Pero ya hace dos semanas, iba por la autopista Iba a cargar ahí en la, en la Shell Dije, viste, tranqui, pa Y yo vi que no había ni un coche Esto fue hace dos semanas, eh Veo que no hay ningún coche Y digo, ¿qué pasó? ¿Se tomaron francos? Digo, ¿están libres esto? Pero era raro, eran seis de la tarde Le dije, no puede ser que no estén laburando Llego, estaban tranquilos ahí los que trabajan Y le digo, che, ¿qué onda? Me dijo, no llegó el camión de nafta Y le digo, ¿pero cómo no llegó? Le digo, pero yo no tengo nafta Le digo, ¿no te sobra un poquitito? Me dijo, no, si no me conoció Yo quise, con mi caripela Quise a ver si me pueden meter un poquito de nafta, viste Y me dice, no, no, no llegó Bueno, sigo, paro en la YPF Después de Panamericana También, no veo gente Y dije, la mierda, che, ¿qué está pasando? Esto hace dos semanas, eh Pero eran siete de la tarde Y el de la YPF me dice Digo, ¿qué hace el culo? Digo, no, bien Che, posta, ¿no tenés un poquitito? Porque no llego, eh O sea, un poquitito, algo No, es que si me esperás diez minutos El camión llega en diez minutos Y ahí me calenté y le dije Pero puede ser tan pelotudo el del camión Que viene a las siete de la tarde ¿Por qué no viene a las cinco de la mañana? A cargar, o no, a llenar todos los tanques acá abajo ¿Qué viene a las siete de la tarde? Cuando justamente todo el mundo a las siete de la tarde sale de laburar Y el chabón me dijo, ¿sabes qué? Es un hijo de mil turras O sea, bien Así que no le dije el nombre Si no estamos jodidos Ah, ¿cómo cargué nafta? Bueno, le pregunté al de la YPF si cosa Y me dijo, sí, allá Y pues tenía que bajar colectora, no sé qué Me dijo, bajá que hay otra YPF Y ahí carga Bueno, cuando estoy bajando No se ve la cola que había Y hice una famosa contramano Me metí porque No, viste, dije A ver si no puedo estar acá una hora Y bueno, medio que me Tampoco me colé así Sino que iba bajando el vidrio Con mi cara Ey, me dejá Kun, sí, pasá Y con la garita Ey, kun, sí, pasá Sí, estoy apurado Le digo, estoy apurado Si no me quedo Le dije Imagínate que a veces estoy tres horas en el stream No voy a esperar tres horas acá O sea, me da el lugar Le dije Sí, sí Y bueno, ahí me dejaron Me cargaron Y me fui Y después me fui del país O sea, dije, bueno Me voy del país al otro día Y vuelvo ayer del país Y digo, me encuentro todavía Y digo, ¿qué soy yo? La mufa, la concha, su madre La mierda que la parió Después otra cosa que me sorprendió También bajé Bueno, llego Voy al super, viste Y veo una persona adelante Y veo que tiene cinco cositas Seis cositas, viste Digo, bueno Once mil pesos, viste Y yo decía Yo pensaba Y dije Che, se llevó un azúcar Una harina Tres, cuatro cositas Y dije A la mierda Once mil pesos, digo Che, digo ¿Cómo sube, loco, acá, eh? Mierda, dije Ya Eso hacía yo cuando vivía en la villa, viste Que mi hija me daba cinco pesos Y bueno, con cinco pesos Comíamos una semana, eh Hay que comer con cinco pesos Una semana en la villa Y si teníamos diez pesos Era asado Claro, ya con diez pesos En esa época era asadito Y después otra también Que me sorprendió Que nunca vi Acá, pleno Yo por ahí estoy medio Vengo cada tanto Entonces veo cositas Cada tanto que veo Veo cosas raras Veo un tipo grande De ochenta años pidiendo plata Yo no sé si soy el Vi, por primera vez No sé Por ahí ustedes vieron mucho más Y te juro que ahí dije Wow Porque a ver Un tipo de ochenta años Que esté pidiendo plata En un semáforo Un tipo de ochenta años Bueno, si vos me decís Por ahí Tene la duda Que si es más joven Se la gasta en alcohol O se la gasta en droga Y es el pensamiento de la gente Dice, che, le doy o no le doy O sea Quiere para comer O no quiere Pero un tipo de ochenta años No sé si Si se la va a querer gastar En alcohol O en droga No creo Lo vi un tipo grande Dije, che, vení Y le di Viste Le di un fajo Y con todo Agarró así y se fue Yo dije Bueno Cuando se sorprenda Que le di Como para que se vaya Por lo menos Una semanita Tranquilo Pero Estaba ido Viste como decís Estaba ido A pedía Me quedé en shock O sea Cada vez que vengo a Argentina Estoy en shock ¿Se puede decir? Vamos a decir En shock Ay, Dios Pero bueno Que cosa, che Linda mañana, no? Sería Sin nafta Pero bueno Yo por suerte Tengo el tanque lleno Por suerte Por lo menos ¿Cuánto puede llegar a durar esto? Porque sin nafta Porque si no Agarra una bici Por las dudas Al final ¿Cómo se llama? Elon Musk, no? Elon Musk Va a tener razón A veces se va a sacar Todo electrónico Todo eléctrico Que ya hay Pero nos va a cagar a todos Todo haciendo cola Y Elon Musk Andando El exjugador De la selección argentina Habló en su stream Sobre la escasez De nafta en Argentina Cada vez es más común Encontrar islas De carga de combustibles Cerradas en las estaciones De servicio Y carteles Que sinceran Que este surtidor No tiene nafta O diésel El desabastecimiento Es una paradoja Para un país Que crece en producción De petróleo Pero que sufre las intervenciones Del gobierno Que fija precios máximos Para contener la inflación Debido a esto Las estaciones de servicio Prefieren no vender Grandes cantidades Para evitar perder dinero Debido al recorte De precios del gobierno Mientras que la inflación Acumulada hasta octubre Ronda el 120% Los precios de los combustibles En las estaciones de servicio Aumentaron solo 60% Esto sucede Debido a los acuerdos De precios Que fijaron La Secretaría de Energía Con las empresas refinadoras YPF Cell Acción Y Puma Energy Entre otras El desabastecimiento 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 Gracias.